Ya que se aproximan las elecciones, en esta ocasión, en Lenis García Opiniones hicimos nuestra encuesta. Con la pregunta, ¿por qué candidato a presidente usted votaría en las próximas elecciones? Y estos fueron los resultados. Danilo Medina. Por Danilo. Abinadel. Abinadel. Por Danilo. Danilo. Luis Abinadel. Por Danilo Medina. Luis Abinadel. Por Danilo yo votaría. Guillermo Moreno. Danilo Medina. Danilo Medina. Danilo Medina. Luis Abinadel. Perú es Abinadel. Danilo. Danilo. Danilo voy a ir hasta 2030. Por Danilo. Por Danilo Medina. Por Danilo. Por Danilo. Por Danilo Medina también. Luis Abinadel. Por Danilo yo voto. De un total de 27 votos, el presidente en turno tuvo 19 votos. Para un total de un 70.3%. Y la oposición, Luis Abinadel, con 8 votos para un 29.7%. Para Lenis García Opiniones, Starling Ramírez. Para Lenis García Opiniones, Starling Ramírez. Para Lenis García Opiniones, Starling Ramírez. Gracias por ver el video.